Música Sinceramente, que me has dejado de amar Descuida, yo bien comprendo y te sabré perdonar Cuida de tu vida en tu camino Yo siempre pediré adiós por ti Por ese corazón que me dio tanto Pero acabó mi encanto y lo perdí Bueno, esta canción se la voy a dedicar a Javi Que es el que me acompaña a todas mis actuaciones Me pinta y me peina Antes de que te vayas Perdona si te fastidio Pero es que es mi sentir Tal vez no tengo la forma De lo que quiero decir Quisiera pedirte el beso Que borre los del ayer Más no, te quito tu tiempo Te puedes ir y ya lo ves Cuida de tu vida en tu camino Yo siempre pediré adiós por ti Por ese corazón que me dio tanto Pero acabó mi encanto y lo perdí Cuida de tu vida en tu camino Cuida de tu vida en tu camino Yo siempre pediré adiós por ti Por ese corazón que me dio tanto Pero acabó mi encanto y lo perdí Antes de que te vayas Bueno, muchas gracias No solo de Antonio Molina vive el hombre Aunque luego os voy a dedicar una de Antonio Molina Claro que sí A toda la familia de Eva Que sé que su padre era un gran admirador de Antonio Molina Y todos vosotros también ¿A que sí? Bueno, voy a hacer otra canción del último disco Que se llama Sin lado izquierdo Y que espero que os guste Así que maestro A Javi le gusta Adiós amor Sé que me tengo que ir No te sientas mal No te sientas mal Yo te comprendo Sé que no soy ¿Quién está en tu corazón? ¿Quién está en tu corazón? Y en esa razón Yo me sostengo Llévate de aquí Como regalo final La maleta de mis ilusiones Y las letras de un par de canciones Que hablan de lo que siento por ti Promete mi amor Que vas a ser muy feliz Que así me darás lo que ahora pierdo Pues me voy de aquí Sin lado izquierdo Que es donde viviste Junto a mí Perdóname No ha sido mi error Llevarte en mi silencio Tu prohibido amor Tu prohibido amor No ha sido mi amor Promete, mi amor, que vas a ser muy feliz Que así me darás lo que ahora pierdo Pues me voy de aquí sin lado izquierdo Que es donde viviste junto a mí Que es donde viviste junto a mí Muchas gracias Bueno amigos, buenas tardes Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón No sé luchar contra el amor Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora Y es por eso que mi alma llora Ya no puedo más, ya no puedo más Siempre se repite la misma historia Ya no puedo más, ya no puedo más Estoy harto de robar como una noria Vivir así es morir Y de amor, por amor tengo el alma herida Por amor, no quiero más vida que su vida Melancolía Vivir así es morir Y de amor Soy mendigo de sus besos Soy su amigo Quiero ser algo más que eso Melancolía Siempre me traiciona Siempre me apodera de mi ser Mi serenidad se vuelve locura Y me llena de amargura Siempre me voy a enamorar De quien de mí no se enamora Y es por eso que mi alma llora Ya no puedo más, ya no puedo más Siempre se repite la misma historia Ya no puedo más, ya no puedo más Estoy harto de robar como una noria Vivir así es morir Y de amor Por amor, tengo el alma herida Por amor No quiero más vida que su vida Melancolía Vivir así es morir Y de amor Por amor, tengo el alma herida Por amor No quiero más vida que su vida Melancolía Gracias Gracias Muchísimas gracias, de verdad Hola, muy amables. Vamos a ver, yo estoy muy contento de poder estar participando de esta gala tan bonita esta tarde. Aparte que es la primera que hago después de la pandemia. Vaya que sí, y me habéis traído buenos recuerdos porque con estos aplausos es como vive un artista. O sea, yo antes de empezar la pandemia tenía una gira internacional por Países Bajos como Cordovilla, Iso y Pétrola. Y me acuerdo la última gala que hice en Pétrola. Yo salí con ganas, con ilusión de triunfar. Me acuerdo que salgo y en la primera canción me se fue la mitad de público. Digo, hostia, algo malo aquí. Pero es que me pongo en la segunda canción, le puse todo mi empeño y todo mi corazón y me se fue la otra mitad de público. Y yo me quedé así un poco sorprendido. Pero había ahí en la primera fila un señor, como el señor alcalde, buenas noches. Le digo, usted no se preocupe que ya a usted le voy a hacer la actuación como si esto estuviera lleno. El hombre me se quedó mirando, que le caían las lágrimas. Me dijo, por mí te puedes ir a tomar por saco. Es que me han quitado la muleta y no me puedo llorar también. Muy amables. Muchas gracias. Como hoy es, yo tengo muchos amigos gays, sí. Pues eran dos amigos mariquitas, antiguamente se decía mariquitas. Yo es que ya soy muy mayor. Uno era la Chupachú y la otra era la Tornillo. Y se ven por la Gran Vía y le dice Chupachú. Eran artistas, cantantes los dos. Dice, no te voy a contar lo que me ha pasado. El otro día estuve en Valencia, en el teatro principal, cantando. Y mira si lo hice bien, que estaba la Virgen allí en un cuadro y se puso a llorar. Y dice la Chupachú. Pues yo estuve a la semana siguiente y me puse a cantar. Y había un Cristo allí, crucificado. Y me se quedó mirando y me dijo, maricón, tú sí que cantas bien. No el maricón que vino la semana pasada que hizo llorar a mi madre. Muy amable, de verdad. Yo no me bajo los pantalones, como ha hecho aquí mi amigo Ventura. Pero contando un poquito las cosas, os voy a contar uno que es cierto. Este señor que llega a un banco, al banco que tenía, y va y dice, mire, que vengo a ingresar 500 euros. Al día siguiente va y dice, mire, que vengo a ingresar 800 euros. Al día siguiente va y dice, mire, que vengo a ingresar 1000 euros. El director del banco ya ha mosqueado. Y le dice al cajero, oye, cuando venga ese señor, lo pasas al despacho que quiero hablar con él. A ver cómo está la situación y que todos los días este hombre haga estos ingresos. Dice, no se preocupe usted que cuando venga yo se lo digo. Y cuando entró, le dice, mire, perdón, pero es que el director, don José, quiere hablar con usted. Dice, sin problemas. Entran allí, don José, mire, que le pregunto, hola, encantado. Dice, una pregunta que le voy a hacer. No se ofenda usted, pero ¿usted a qué se dedica? Dice, yo me dedico a las apuestas. Hostia, y tanto dinero dejan las apuestas. Dice, vamos a dar, claro que dejan. Dice, ¿se quiere hacer una usted conmigo? Dice el director, venga. Dice, me apuesto con usted 1000 euros a que me muerdo un ojo. Dice el director, venga, va, me los apuesto. Haz así el tío. Dámelo 1000 euros. Dice el director, hostia. Qué forma de ganar dinero. Dice, venga, vale, voy a dar la revanchilla. Otros 1000 euros a que me muerdo el otro ojo. Dice el director, eso es imposible. Dice, apuésteselos. Dice, venga, vos me los apuesto. Venga, vámonos. Dice el director, hostia, si ganan dinero. Dice, mire, le voy a dar una oportunidad. La última. O nos quedamos en paz o pierde usted. Dice el director, venga. Dice, venga, me apuesto con usted 2000 euros. Que tengo los cataplines cuadrados. Dice, eso es imposible. Dice, apuésteselos. Dice, venga, vos me los apuesto. El tío se baja los pantalones, los cazuncillicos y el director del banco mirando. Y de tú los tienes redondos como todo el mundo. Dice el tío. Dice, hombre, para saberlo me los tendrás que tocar. Dice, hombre, yo nunca le he tocado los cataplines a un tío. Dice, ah, así son las apuestas. Dice el director, venga, va. Vamos a ver lo que pasa. El tío se espatarra, ese señor, director del banco, tocando. El otro, con más alegría, hombre. Dice, tú los tienes redondos como todo el mundo. Dice, me has ganado la apuesta. Toma. Los 2000 euros. Y dice el director, pues yo no le encuentro la gracia por ningún sitio. Dice, pues yo se lo voy a contar. Mire por aquel ventanal. ¿Usted ve a aquel señor con un traje marrón, con una corbata amarilla? Dice, sí. Dice, pues con él me ha apostado 6.000 euros que el director del banco me tocaba los cojones hoy. Bueno. Y ya el último, canto una canción porque todavía me han dicho que queda tres horas de espectáculo. Queda ya muy poquito. Ya os podéis ir enseguida. Ya os vais a ir. Este señor que llega a un restaurante y le sienta, llega al camarero. Hola, buenas tardes. ¿Qué va a comer el señor? Dice, no me diga nada. Que yo oliendo la cuchara sé lo que hay para comer. Hala, pues. Huelela. Dice, de primero hay lentejas. Dice el camarero. Sí, señor. Y de segundo hay conejo al ajillo. Dice el camarero. Sí, señor. Paga y se va. Al otro día el mismo señor se sienta. Mire, de primero tenemos. Dice, que no me diga nada. No me diga nada. Si yo oliendo la cuchara sé lo que hay. Ah, pues vuela. Dice, de primero hay espaguetis hoy. Dice el camarero. Sí, señor. Y de segundo hay merluza rebozada. Dice el camarero. Sí, señor. Paga y se va. El camarero tomosqueado. El 14 de agosto que era. Dice, este mañana se va a enterar. Y le dice a la cocinera. La cocinera pesaba 130 kilos. Entra con la cuchara a la cocina. Dice, Pepi. Hazme un favor. Pásatela a poner masca piedras un poquito. Que se te le dio este mañana. Dice, me la paso una vez o dos. Y le pásatela dos veces. Y suelta la cuchara allí. Llega el tío. Se sienta y dice, primero tenemos. Dice, que no me digas nada. Ya te he dicho que yo oliendo la cuchara sé lo que hay. Quizá la pues huele. Hínchate. No me jodas, que aquí trabaja la Pepi. Gracias. Bueno amigos, de verdad que ha sido un verdadero placer haber estado aquí con todos ustedes. Con todos vosotros. Y me voy a despedir con una canción preciosa. Es una canción que a mí me encanta. Y con el permiso de todos se la vamos a dedicar a la familia de Eva. Que es una canción muy, muy bonita. Así que gracias, buenas tardes y hasta siempre. Perdóname. Perdóname. Si pido más de lo que puedo dar. Si grito cuando yo debo caer. Si huyo cuando tú me necesitas más. Perdóname. Si no soy quien tú te mereces. Si no valgo el dolor que has pagado por mí a veces. Perdóname. Perdóname si los celos te han dañado alguna vez Si alguna noche la pasé lejos de ti En otros brazos, otro cuerpo y otra piel Perdóname si no valvo el dolor que has pagado por mí Perdóname si los sueños que vivimos tú y yo Perdóname, perdóname, perdóname Perdóname, perdóname, perdóname Y si hay algo que quiero eres tú Amigos, de verdad que ha sido un verdadero placer haber estado con todos ustedes Buenas tardes y que sean muy felices Hasta siempre, gracias Adiós Perdóname, perdóname, perdóname Me critican todas las niñas de Triana En el barrio yo soy la revolución Me señalan con el dedo cuando paso Si mi bata es amarilla o colorada Pero yo de lo que dicen no hago caso Y me listo como quiero y nada más Y por eso con gracia y salero Colorines Soy pa'l mundo entero Esas palmitas Colorines Me llaman el colorines Porque colorines soy Colorines No me importa que me llamen Por donde quiera que voy Soy el negro de la mina El azul claro del mar El blanco de la salina Y el verde De los olivaroles Que sepan los serafiles Y las niñas de Triana Que he visto de colorines Que he visto de colorines Mira Porque a mí Me da la bala ¡Vámonos! Si con flores Yo me adorno la cancela Toda una Yo la pongo de un color Y las niñas Y las niñas cuando están Junto a mi vera Les ofrezco Los colores del amor La trigueña Que a mi vera está sentada Se parece a una tarde Muy gris sin sol Y la negra Que me mira sofocada Tiene el cuerpo De un claver rojo español Y por eso Con gracia y salero Colorines Soy pa'l mundo entero Colorines Me llaman el colorines Me llaman el colorines Porque colorines Soy colorines Colorines No me importa que me llame Por donde quiera que voy Soy el negro de la mina El azul claro El azul claro del mar El blanco de la salina Y el verde De los Oliver Que sepan los serafines Y las niñas de triana Que he visto de colorines Que he visto de colorines Mira Porque a mi Me da La gana De decir Bueno ¿Cómo lo pasan ustedes? ¿Están contentos? Con todo el cariño Que se ha hecho esto para ustedes La organización Que se lo ha currado mucho Y yo quiero por favor Despedirme De esta tierra maravillosa Que es Igin Y estoy Muy contento De que Hayan contado conmigo Y por ello Quiero Despedirme Con una canción Con un tema Que me gustaría Por favor Que escucharan la letra Si ustedes Escuchan la letra Llegarán A conocernos Muchísimo Más Como seres humanos Con todos ustedes José Manuel Ventura Muchas gracias Aplausos 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 La vida más feliz que una tortuga, un gato gris y dos canarios Dejo a mi madre descansar y yo me ocupo de limpiar y hacer mandados Cocino, lavo y plancho bien y a veces pruebo yo también con el bordado No me da miedo trabajar, soy bueno para decorar Un estilista, pero mi plena vocación es travestirme en la función Soy un artista, hago mi número especial, un estriptiz monumental Un show de aquellos y entre la gente puedo ver Que no lo pueden ni creer, yo soy un hombre según ellos Y tarde al fin, después de actuar, los compañeros del lugar salimos juntos A comer algo por ahí, toda una fauna en frenesí, sola en el mundo Entre las risas sin pudor, nos agredimos con humor Sin un cumplido, con acidez nos gusta hablar, somos maestros en crear doble sentido Los trasnochados que se ven seguro que han bebido bien Y se les nota, nos hacen burlas al pasar y nos pretenden imitar Pobres idiotas, gesticulando se hacen ver y nos remedan con placer Un atropello, un atropello Y aunque me humillan de verdad, sé que es la pura realidad Yo soy un hombre según ellos El sol regresa sin piedad y llego a casa en soledad Siempre es lo mismo, mi maquillaje quitaré Como un payaso y caeré en mis abismos No se hace fácil ya dormir, mi mente intenta revivir Mi amor sin gloria Del hombre que aunque sin hablar Supo su huella registrar en mi memoria Mi boca nunca le hablará Este secreto y callará Mi tierno drama Pues ese por quien sufro yo Solo mujeres conoció Sobre su cama Más quien me puede censurar Si lo que tengo para dar Es noble y bello Si el creador se equivocó El responsable no soy yo De ser un hombre Según ellos Pero eso es un hombre que en la vida lo que importa es quién eres que más da y si el rosa es para niñas quien lo dice si de azul pintas tus uñas para bailar hay amigos que te enseñan el camino y al vivir lo nuestro tú lo entenderás y qué importa a quien ames en la vida grita fuerte y no te calles bandera de libertad yo te canto amigo mío gracias por vivir en mí en mis sueños siempre guardo un pedacito pa' ti recuerda que es para siempre y esto no es casualidad en el circo de la vida da igual si bien eso va yo te canto amigo mío gracias porque vivo en ti si te saco una sonrisa yo ya me siento feliz me liberas me desarmas y me atrapas con tu luz yo me siento afortunado de tener amigos como tú como tú como tú como tú hay amigos que te enseñan cicatrices que curamos con sonrisas al cantar si a las seis de la mañana algo pasa no te rías es secreto yo no lo puedo contar hay amigos que no entienden de distancia que por muy lejos que estén son de verdad y en un simple me despojo de mis miedo y de noche a patrullamos la ciudad hay amigos que son copra y alegría amistades alineada y sin compás el viaje y tú me das tantos conciertos con tambores en la calle para que te voy a hablar yo te canto amigo mío gracias por vivir en mí en mis sueños siempre guardo un pedacito pa' ti recuerda que es para siempre y esto no es casualidad en el circo de la vida de igual si bien eso va yo te canto amigo mío gracias porque vivo en ti si te saco una sonrisa yo ya me siento feliz me liberas me desarmas y me atrapas con tu luz yo me siento afortunado de tener amigos como tu como tu como tu como tu yo te canto amigo mío gracias por vivir en mí en mis sueños siempre guardo yo un pedacito pa' ti recuerda que es para siempre y esto no es casualidad en el circo de la vida de igual si bien eso va yo te canto amigo mío gracias por vivir en mí si te saco una sonrisa yo ya me siento feliz me liberas me desarmas y me atrapas con tu luz yo me siento afortunado de tener amigos como tu como tu como tu como tu como tu no 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 amarillo, fueron tantas cosas las que yo sentí, que de tira de la reja, de cara a tus ojos me oyeron decir, por mi salud yo te juro, que eres para mí lo primero, y me duele hasta la sangre, de lo mucho que te quiero no se me importan tus ganas, ni ardesí de los demás, y lo que me importa es que sepa, que te quiero de verdad soy de tus besos cautiva, y así escribí en mi bandera te de querer mi enturo viva, compañero mi enturo viva, y hasta después que me muera tú a lo mejor te imaginas, que yo por mis años me voy a cansar y en el cariño serrano, yo me considero, de tu misma edad y no miro a los chavales, contigo muy orgullosa, pues me llevas a tu vera, como quien lleva una rosa ay, no me tenga miedo, ay, no tenga miedo, a mi juventud por mi salud yo te juro, que eres para mí lo primero, y me duele hasta la sangre, de 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 la sangre. de lo mucho que te quiero no se me importan tus ganas, ni ardesí de los demás, lo que me importa es que sepa, que te quiero de verdad Soy de tus besos cautiva Y así escribí en mi bandera Déjame creer que era viva Compañía Viva Y hasta después Que me muera Porque nací en allí Y al voce de fumiguna Cantó a mi semana santa Más bonita que ninguna Mi Virgen de la amargura O el Cristo del gran poder El llinense mano santa No te lo puedes perder Porque llinera yo soy Que es tierra de gente buena Y si tocan los tambores Si olvidan todas las penas Que de tu anarquía ha venido Allí en Semana Santa Ha visto las procesiones O ha tocado los tambores Vuelve y ningún año falta Que llevamos dos años Tres sin Semana Santa A ver si al cuarto ya No podemos disfrutar Vámonos Si vienes en jueves santo Pásate por el radar Verán miles de tambores Tocando el radar Tocando el radar Amanece el viernes santo Y empieza la procesión Y allí se sube al Calvario Acompañando al Señor Porque llinera yo soy Mi tierra de gente buena Cuando tocan los tambores Se olvidan todas las penas Y todo aquel que ha venido A nuestra Semana Santa Ha visto las procesiones Y ha tocado los tambores Vuelve y ningún año falta Antes de llegar al punto final de la gala Y entregar la pluma de oro Voy a dar las gracias A todos los que han participado hoy Que han sido gratuitamente Y por ayudar al colectivo de GIN Un aplauso para ellos Voy a llamar A un gran amigo Y compañero en todo esto José Emilio Pinar Un aplauso para él Bueno, ahora sí que comenzamos Con el homenaje A Eva Eva nació en EGIN Provincia de Albacete En 1959 Durante su adolescencia Se mudó a Benidorm Donde ya residían Algunos de sus hermanos Para dedicarse a la hostelería A finales de la década de los 70 Se traslada a Madrid Donde se independiza completamente Y se introduce en el mundo del espectáculo En 1980 Participa con un breve papel En la película Él y él De Eduardo Manzano Brochero Que tuvo una escasa repercusión Durante los 80 Eva trabajó como vedette En diversas salas de todo el territorio nacional Poco después de estrenarse vestida de azul Empezó a emplear El nombre artístico de Eva la Gata Apodo con el que sale acreditada En el fin de Mariano Ozores Los presuntos Junto a su compañera de espectáculos Nacha En dicha película Estrenada en 1986 Vuelve a coincidir con José Luis López Vázquez Dándole también la réplica El actor Jesús Puente Al que logra seducir Ya en 1990 Participa en el capítulo Cáscara amarga De la serie de televisión española Eva y Adán Agencia matrimonial Donde mantiene un encuentro amistoso Junto a la actriz Chus Lampreave Y algo más distante Frente a Antonio Resines Durante los 90 Tras el cierre de multitud de cabaret Y salas de fiesta Eva acaba alejándose Paulatinamente del espectáculo Y encontrando Como una gran mayoría De transexuales Una salida en la prostitución Resulta paradójico Que prácticamente ella misma Vaticinará su futuro En una de las escenas De vestida de azul Donde se reprocha No ahorrar y no tener cabeza Y se sentencia a sí misma Con un Es cierto que cuando tienes algo Todo el mundo te quiere Cuando no tienes nada No te quiere nadie Y menos siendo una travesti Imagínate una travesti Con 50 años De igual modo Eva siempre contó Con el cariño Y la ayuda de su familia Regresó a su pueblo natal Y allí falleció En febrero de 2006 A los 46 años De edad Víctima del cáncer Esto está sacado Del libro Vestidas de azul Que Valeria Ahora Muy conocida Por la serie De la veneno Bueno pues le dedicó Entre otros muchos Párrafos que hay En el libro A Eva Y luego Que hemos hecho Una cosita Corta Con mucho cariño Y esperamos ahora Que os guste Pero antes Bueno pues Antes de ver el vídeo Pido a Magdalena Y a Luis Que nos acompañen En el escenario Me llamo Francisco Pérez de los Cos Ávila Actualmente conocida Por Eva Tengo 23 años Nací el 9 de diciembre Del 59 Soy de Yim Provencia Albacete Y provengo De una familia Cuyos somos Ocho hermanos Cinco varones Dos Chicas Y servidoras Hola Hola Se llama Humberto Pero aquí le dicen Medusa Medusa del río Eva y Bruno Mis jefes Pues encantada Medusa Guapa Mucho gusto El gusto es mío Encantado Encantado ¿Saben lo que me ha dicho? Que qué bien me he travestido de tía Toma el frasco Chicos Sí que es verdad Da el pego ¿No? Parece una Antonia Pues no soy una Antonia Soy una Luisa Bueno ¿Qué? ¿Bailoteamos? Venga Sí Guárdame la leche Corazón Que ahora venga Vestida de azul Camina Eva por las procelosas calles de la vida Con la mirada limpia de la gata que araña su destino Buscando la igualdad futura Orgullosa de ser y parecerlo Ellín en bandolera Y el mundo abierto al labio carmesí Que grita la palabra mujer Con todas sus letras Y simboliza el valor de todas aquellas Que no pudieron sellar con un beso El camino de la libertad Y la bandera de los colores de la justicia Procedemos a entregar la primera pluma de oro A título póstumo A los familiares de Eva Pérez de los Cobos Aplausos 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 Bueno y ahora Magdalena se quiere dirigir A todos nosotros Un fuerte aplauso Que lo necesita Desde hace un tiempo Estamos recibiendo Muchas muestras de cariño Admiración y respeto Respeto hacia Eva Ella estaría muy contenta Estamos seguros De que se sentiría muy orgullosa De ser un referente Para muchas personas Y de haber aportado Su granito de arena Para que hubiera un cambio En la mentalidad de la sociedad Para que las nuevas generaciones Lo tuvieran más fácil Le damos las gracias A la asociación LGTBI Al Ayuntamiento de Yen Y a todas las personas Que han organizado este homenaje Sabemos que lo han hecho de verdad Con todo su cariño Y también a todos ustedes Por haberlo compartido con nosotros Gracias Bueno, en primer lugar Mis palabras tienen que ser Para vosotros Para los familiares de Eva Que por fin creo Que tiene el merecido homenaje Que el pueblo de Yen Le tenía que rendir Y se lo ha rendido hoy A través de su ayuntamiento Y del colectivo LGTBI Y bueno, pues como digo Eva fue una persona Que para mí fue una adelantada A su tiempo Le tocó vivir Unos momentos muy difíciles En el cambio político Que hubo en este país En plena transición Cuando las mentes Todavía no estaban Todavía como para salir a la calle Diciendo lo que querías ser Y que te comprendieran Es ahora Y aún no comprenden muchas veces Cuanto ni más En aquella época no Pero como digo Fue una persona Que fue una adelantada A su tiempo Y fue también Como decía también Anteriormente uno de los actuantes Una de las primeras Estrellas que tuvimos En Egin Una de las primeras actrices Que tuvimos en nuestra localidad Egin es un pueblo Orgulloso Es un pueblo diverso Es un pueblo en el que Todo el mundo tiene cabida Y desde luego Esto ha sido así Y es así Precisamente porque Se han hecho Políticas de igualdad Durante muchos años Durante todos los gobiernos Que han pasado Por el ayuntamiento de Egin Políticas que han servido Pues como digo Para que Al final Este año Hace bien pocas fechas Filmáramos la adhesión A la red de municipios Orgullosos de España Yo creo que bueno Pues es un paso más Para demostrar que Egin Está en la línea Y está en el camino De la igualdad Yo como alcalde También me siento Me siento orgulloso Me siento orgulloso Porque tengo un equipo De gobierno Con 11 personas En la que cada uno Es como quiere ser Cada uno siente Como quiere sentir Y el resto de compañeros Lo respaldamos Entonces yo creo que Es importante Que esa igualdad También esté dentro Del ayuntamiento Como equipo de gobierno Y que lo sepamos Trasladar a la sociedad Y por último Quiero hacer una pequeña Una pequeña reflexión Aunque se ha avanzado Mucho en todo este tiempo Ahora mismo Se ha avanzado mucho Queda todavía mucho Por conseguir Pero es cierto Que también Se nos vienen Ciertos nubarrones De los cuales Entre todos Tenemos que pararlos Esos nubarrones Que quieren Que al final No todas las personas Seamos iguales No todas sentamos igual Y que haya discriminación En función De la raza Del sexo Y del ser de cada persona Eso al final Está en nuestra mano Y en vuestra mano Está también Como digo Que Egin Siga siendo Un pueblo orgulloso Muchas gracias A todos los que habéis Participado en esta gala Muchas gracias A la familia Y Va por Eva Bueno Gracias a todos De verdad Y vamos a cerrar La gala Con el baile De estas chicas Que son maravillosas Y que van a poner Patas arriba Del escenario O sea que vamos a quitar El atril y todo Porque son Junto al vellino Que el sol está Que quema Ponte un traje Y vamos Para la playa Y me salió Pico Y me puse duro Y la mate En la raya Que nadie Sabe más Que el sol está Que quema Ponte un traje Esto mi papá Te mata No te doy la gracia Pa' que me digas Ingrata Mírame suave Que ese frágil Y tan dulce Una mina Delicata Este es mi método Gordo Garte Mira mi truco Bicarpo Y no tomate Cocino tu co Tu quito Mate Con mi Yo genero Debate Cuando me sale Dice que dice Pero después No hace Cuando me escribe Suena valiente Pero de frente Lo dice Cuando me sale Dice que dice Pero después No hace Cuando me escribe Suena valiente Pero de frente Lo dice Una perra Sorprendente Curvilínea Y elocuente Atrévete Salte del closet Estápate Quítate El esmalte Déjale taparte Que nadie va a retratarte Levántate Ponte Hyper Préndete Sácale Chilpa Al starter Préndete En fuego Como un lighter Sacúdete El sonor Como si fuera Un wiper Que tu eres Callejera Street fighter De leo De leo Te quiero leo Ella pelea Hasta con el espejo Tóxica Toda complica Soy un zorro Que nunca me dejo Estoy más de venganza Puesto pa' mi finanza Siempre en el joseo Mi mente no descansa El bobo nuevo Ese tuyo No me alcanza Te va a morder El que a otra le voy a hacerle una panza No me alcanza No me alcanza No me alcanza No me alcanza Dis my mother Then your skin start bleed So don't bother mess With my mommy With my mommy With my mommy They may take your bath Say a butter dan sheen Up the gaga bar Clump time Them don't eat Rap on pop off Make you move like free They say them a gangsta But so is mommy They gon' put hands on the chair They gon' put hands on the Eyes watchin' when I comin' through the door What does my duty I put my phone No girl can't tell me about my mother Sixteen shots We gon' langer than a ladda Them not fit up But they real done dada Put body in a pot Dem a bone like gumma Oh my god Dis me or my mother Round the early sites Everybody need a ma Sixteen shots We gon' shut up in the bladder Naka Maka 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 Maka